Mi alma y mi corazón arden de amor por ti. Mi corazón late aceleradamente por amor a ti. Jesús, tu presencia es real en la Eucaristía y aquellos que lo dudan solo se pierden la oportunidad de contemplarte y de amarte. Señor, queremos declararnos enamorados tuyos. Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar. Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón. Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo. Señor, hoy te quiero declarar mi amor. Oh Señor, oh Señor, hoy te quiero declarar mi amor. Oh Señor, oh Señor, hoy te quiero declarar mi amor. Oh Señor, oh Señor, hoy te quiero declarar mi amor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Donde quiera que te encuentres, declarale tu amor a Jesús. Declarate su enamorado y no te arrepentirás. Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar. En tu vida sí, yo lo sé, lo siento en mi corazón. Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar mi amor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, hoy te quiero declarar mi amor. Oh Señor, oh Señor, hoy te quiero declarar mi amor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, hoy te quiero declarar mi amor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, hoy te quiero declarar mi amor. Oh Señor.